Música Mi estimado Jan, gente de Cadena Televisión, gente de Huancay Pone Este es el mapa que vamos a recorrer dentro del punto San José El punto tiene como 43 hectáreas Pero hoy vamos a hacer un pequeño recorrido por una de ellas Así que vamos a hacer un poco la reforestación y el trabajo que están haciendo los propietarios Para justamente, ¿cómo se dice? Valorizar, rescatar justamente la flora y fauna Así que aquí vamos a ver aves, mamíferos, fauna, flora, ¿no? De todo un poquito Es increíble como nuestra naturaleza nos da de todo Ver y respetar sobre todo a los animalitos, a los más pequeños Que te demuestran que con su trabajo en equipo pueden ser grandes y pueden ser grandes cosas Así que el respeto a las termitas, a las aves, a nuestra tierra que nos da de comer es algo básico Nos encanta la juerga, es verdad, nos encanta juerrear, nos encanta conocer cosas, lugares, divertirnos Pero parte de esa diversión también es el respeto Y el respeto a quien? A nuestra naturaleza Así que es una gran ocasión que puedan venir todos en grupos, jóvenes Porque también hay muchas actividades para hacer de noche por acá Muy ricos, en este programa tenemos naranja, vamos a cosechar, vamos a comer La naturaleza te da de todo Tienes calor, chapa tu naranja Chapa tu naranja, está listo Así que la cámara puede ver la mariposa que está allá Espectacular, todavía no lo ves Pero este es el mirador San José Después de una media horita de caminata llegas a un lugar donde ves todo Chanchamayo El río, las montañas, la vegetación, el pueblo, todo Chanchamayo Qué rico, qué rico es la selva, qué rico es el calor Qué rico es Chanchamayo Y qué chévere ese paso en el punto San José Chanchamayo 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 Gracias por ver el video.